4 séptimos de 28, va primero 4, séptimo significa sobre 7, D es multiplicación y ahora 28. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir con el que está debajo. Como 28 entre 7 es exacto y sale 4, quedaría el 4 de arriba con el por, y acá 28 entre 7 es 4. 4 por 4 es 16, respuesta.